El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios, pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle del medio. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy teníamos previsto, les confieso, una pauta completamente distinta. Teníamos prevista la cobertura de diversos aspectos comunitarios. Y también, bueno, un poco el ubicar cómo está la realidad de este proceso de protestas, de luchas, que se están escenificando en todo el país. Primero fueron protestas estudiantiles, ahora son protestas estudiantiles y ciudadanas. Demandando libertad, demandando seguridad, demandando alimentos, todo eso que hasta ahora ha estado ocupando la agenda informativa en general y la agenda específicamente comunitaria. Sin embargo, tuvimos que cambiar la pauta del programa de hoy. Fue necesario hacerlo, fue imperativo hacerlo. Ayer ocurrió algo demasiado grave, demasiado grave. Ayer el ciudadano Héctor Rodríguez, quien, aunque usted no lo crea, es ministro de Educación. Sí, sí. Él ocupa el mismo cargo que ocupó alguna vez, nada más y nada menos, que el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. El mismo cargo que alguna vez ocupó Arturo Uslar Pietri. Sí, sí, el mismo cargo que ocupó alguna vez el doctor Antonio Luis Cárdenas Colmenter. Sí, ese cargo, ese cargo que tiene que ver con la vida de más de 8 millones de niños venezolanos y de más de 200 mil maestros. Ese cargo lo ocupa alguien llamado Héctor Rodríguez, cuya competencia profesional, cuya capacitación académica para ejercerlo, nadie conoce. Bueno, ese señor, ese caballero, ayer se permitió decir una cosa extremadamente grave y extremadamente dolorosa para nosotros, las personas que vivimos, luchamos, trabajamos en los sectores populares de este país. Esto fue lo que dijo ayer el señor Héctor Rodríguez, insólitamente ministro de Educación. Presidente Chávez siempre lo decía, no es suficiente con disparar. Uno tiene que observar si el disparo que dio pegó en el blanco. Ah, yo disparé tres veces. Bueno, pero ninguno pegó. Bueno, no es suficiente con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que ver, medir, tener la capacidad de garantizar que el esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando. De ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Bueno, escucharon ustedes las palabras, repito, de una persona, pues, un caballero, un ciudadano, que por estas cosas de la vida, por este proceso de desorden que vive el país, ocupa nada más y nada menos que el despacho del Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero destacar ante ustedes que el lenguaje no es inocente. Las estructuras verbales se construyen porque antes hay unas estructuras mentales que dan lugar a ellas. Es decir, si este señor, para poner un ejemplo de cómo combatir la pobreza, lo único que se le ocurre decir es que si uno dispara una vez y uno dispara tres veces y nos das en el blanco y disparo y pum, pum, pum. Bueno, ustedes se imaginarán, pues, cuál es el tipo de pensamiento que subyace a esas afirmaciones de esa naturaleza. Y, en segundo lugar, lo sustantivo, lo fundamental de lo que dijo. Resulta que todos estos planes y proyectos, todas estas políticas para supuestamente combatir la pobreza no están orientadas a que los pobres dejen de serlo y puedan convertirse eventualmente en clase media porque corre el riesgo el gobierno de que se convierta en lo que ellos llaman escuálidos. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sin embargo, yo quisiera que para nutrir nuestra reflexión sobre esto pudiésemos contar con el criterio de una persona, un habitante, bueno, habitante no, originario de una parroquia popular de Caracas, de La Pastora. Pero esta persona, a punta de estudio, a punta de trabajo, llegó a ser lo que es hoy uno de los profesionales mejor posicionados en cuanto al análisis y seguimiento de la realidad educativa venezolana. Es el ciudadano venezolano que ha recibido la condecoración más alta que otorga el Estado francés a un ciudadano extranjero por motivos académicos. Me refiero al doctor Mariano Herrera. Mariano Herrera, además de investigador en el área educativa, además de presidente del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas CICE, él es en sí mismo, él es un ejemplo de cómo, repito, a punta de esfuerzo, a punta de estudio y a punta de trabajo, uno puede salir del barrio y convertirse en clase media, en clase alta, en lo que quiera ser, siempre y cuando, por supuesto, vivas en una sociedad democrática y en una economía funcional. Doctor Mariano Herrera, bienvenido al radar de los barrios. Por favor, díganos en sus palabras qué opinión le merece estas afirmaciones del señor Héctor Rodríguez, ministro de Educación. Sí, muchas gracias, Chubo. Yo sobre esto creo que uno tiene que ser muy responsable y objetivo, porque la situación en Venezuela está muy delicada, la confrontación política es grave ahorita, el llamado a diálogo puede ser un éxito como un fracaso, estamos en una situación de, en un contexto realmente delicado y por lo tanto uno tiene que también, como toca decir, pues lo que uno diga, cada palabra pesa y tiene implicaciones acerca de lo que uno realmente piensa, las cosas que están detrás y por eso creo que hay que tener muchísimo cuidado. Yo oí con dedicación a la escucha todo lo que dijo Héctor Rodríguez, que por cierto no lo dijo con la cachucha de ministro de Educación, sino con la cachucha de viceministro de Desarrollo Social. Él estaba en una reunión, creo que, con todos los actores responsables de misiones sociales y con alcaldes y todo, orientando acerca de, como, diciéndole que como no hay tanto dinero ahora, pues van a tener que hacer algunas priorizaciones, es decir, seleccionar prioridades. Por ejemplo, no se le va a poder dar casi a todo el mundo, sino al que más le necesite, y sobre eso puso ejemplo, no se le puede dar a un muchacho que vive en su casa con su papá y su mamá antes que alguien que está metido entre cuatro latones de zinc. El primero va a la casa, a ese que tiene cuatro, le está dando orientaciones hacia todo eso, y haciendo lo que todo el mundo sabe hace muchos años, que pareciera que este gobierno nunca lo había hecho, que es seleccionar prioridades. No puede haber de todo para todos, porque en la excesiva igualdad hay injusticia. Entonces, esa injusticia venía caracterizando todos estos años, casi que él lo describe ahí, esa injusticia que estaba habiendo, que se le daba de todo a todos, cuando hay un país, aquí lo necesita muchísimo más, por supuesto, y nunca, ningún país tiene dinero para todos. Eso es lo que usted llamaba, doctor Herrera, focalización, la necesaria focalización. Eso se llama focalización en términos técnicos, que es seleccionar prioridades. Y que este gobierno tiene diez años diciendo que no, porque era todo para todos. Eso era de lo que trataba ese evento. Él venía orientando a las personas, diciendo, no, bueno, tenemos prioridades, ustedes tienen que ser responsables en eso. Y de repente, cuando termina, lanza esas dos perlas que tú acabas de mencionar. La primera es un lenguaje militar diciendo que las prioridades no solamente se tienen que atender, sino que una vez que las atienda, tiene que haber resultado. Y ahí estaba el ejemplo de la bala, que tenía que pegar donde era. Entonces yo, y con respecto a lo otro, es bueno, no vamos a sacar a la gente de la pobreza, porque para volver los clases medias, si esa clase media se va a volver oposición o escuario, que significa lo mismo que oposición. Entonces, ahí yo creo que Héctor Rodríguez no es una persona, para mí, ni bruta, ni tampoco puedo creer que sea mala. Entonces yo digo, mala gente. O sea, yo digo, pero ahí no. Uno no puede juzgar a la gente así tan feo tampoco. Entonces yo creo, ¿qué pasó ahí? Yo creo que hay que preguntarle exactamente qué es lo que quiso decir con eso. Porque si no, como tú lo acabas de decir, la expresión, sobre todo la segunda, refiere a una ideología. ¿Cuál es esa ideología la que dice, o ni siquiera una ideología, a un proyecto de poder, a un proyecto de poder que dice, yo no voy a sacar a la gente de la pobreza para que después ellos libremente seleccionen cuál es su opción política, sino que lo voy a sacar de la pobreza para que sean del partido político al que yo pretendo. Eso es lo mínimo que tiene esa interpretación. Y realmente yo creo que hay que preguntarle a él si él quiso decir eso. Porque yo honestamente, Diego, yo no puedo creer que alguien lo diga con un descaro tan abierto como ese, aun cuando comparto lo que tú acabas de expresar. O sea, en las palabras está realmente un significado que viene de algún tipo de reflexión. Yo sí creo que eso es un disparate decir eso. O sea, tú no le puedes exigir a las personas que sacas de la pobreza que sacrifique su libertad, sobre todo la de pensamiento, la de adopción política o la de adopción religiosa. Eso es como que tú le dijeras, yo te saco de la pobreza, pero yo soy un cura, un misionero, capuchino, que estoy trabajando en Amazonas con la condición de que tú seas católico. Es exactamente lo mismo. Y yo estoy seguro que los curas, aun cuando orientan hacia que la gente sea católica, no lo obligan. Y de hecho, pues mucha gente que está sacando, está saliendo de la pobreza por misiones que hay. A lo mejor en Amazonas hoy en día son evangélicos, porque la posición de los evangélicos en la zona rural de Venezuela en este momento es más poderosa que la de la Iglesia Católica. Entonces, seguramente que está pasando muchas cosas por él. Y si lo hiciera la Iglesia Católica, también sería condenable. Te saco de la pobreza con la condición de que sea católico. Eso no se acepta. Eso es una conquista de los espíritus y eso atenta contra la libertad. Mariano, fíjate, independientemente de que el ciudadano Héctor Rodríguez haya dicho esto, con la cachucha que sea, porque en este ámbito, digamos, de desorden institucional, hay personas que tienen hasta 10 sombreros, aunque no cumplan con ninguno. Independientemente de la cachucha que tenga puesta el señor Héctor Rodríguez, su compromiso más relevante es nada más y nada menos que el ser ministro de Educación. Y por eso lo que dijo es mucho más delicado, porque el compromiso de un educador y de un sistema educativo, de una sociedad democrática, es educar para la libertad, precisamente. Educar para que la gente pueda optar libremente. Ahora, ¿qué alerta debe encenderse en un educador, en un estudiante, en un padre, en una madre de familia, cuando un ministro de Educación dice que no te vamos a sacar de la pobreza, no solamente la pobreza económica, puede ser la pobreza cultural, puede ser la pobreza educativa, pero para tal cosa y para tal cosa no. ¿Qué alerta debe encenderse, repito, en un ciudadano de mentalidad democrática? Sí, bueno, yo creo que la alerta tú la acabas de encender como con todo lo que acabas de decir. Yo creo que esa es la alerta. O sea, no se puede contar con que estás siendo inocente una política cuando se dice que la razón por la que te vamos a ayudar a superar la pobreza, a ti, a personas que están en una dificultad socioeconómica grave, es no para que tú seas libre de seleccionar tu libre albedrío, tus opciones políticas, ideológicas o religiosas, en este caso políticas, sino para que seas del gobierno y no de oposición. Digamos, eso tiene que encender todas las alertas. Pero yo lo que creo que más responsablemente hay que hacer también es que todos los actores que tenemos algún tipo de responsabilidad, ya sea pública o privada, relacionada con esto, con las políticas públicas para superar la pobreza, tenemos que exigir que el gobierno, y en particular Héctor Rodríguez, responda a la pregunta, ¿qué quiso decir con eso? ¿En verdad la superación de la pobreza está condicionada a ser partidario del gobierno, o sea, a ser chavista, a ser bolivariano, o los pobres tienen la libertad una vez que llegan a la clase media de ser eso? O incluso ellos tienen el problema de que no quieren que la gente sea mayoritariamente de clase media, o sea, con los problemas económicos relativamente resueltos, porque eso es siempre de oposición, cuando incluso eso no es cierto. Hay personas de clase media que pueden ser de oposición, pueden ser favorables del gobierno, pueden ser libremente de otras opciones, cualquiera que sea esa opción. Entonces, el tema es ese, es el de la libertad. Aquí lo que estoy en juego con esas palabras es de las libertades individuales, y en particular la libertad de pensamiento, la libertad de opción, la libertad incluso religiosa. Todo individuo de la clase social que sea tiene que poder optar por la ideología y el partido político que quiera. Si él desde el gobierno, el mensaje que se da es que mi ayuda está condicionada a que tú no seas de oposición, que es lo que quiere decir escuadreo, escuadreo significa de oposición, entonces hay que hacerle la pregunta. Ese es el objetivo de las políticas, es decir, condicionar la superación de la pobreza a que seas mío, a que dependas de mí, y a que estés siempre favorable a todo lo que yo diga. Esa es una pregunta que tenemos que hacer nosotros y que la responda, porque, repito. Disculpen, parece que se nos cayó la comunicación con el doctor Mariano Herrera. Sin embargo, creo que queda bastante claro su punto desde una perspectiva de más ampliamente, ¿cómo decirlo?, ecuánime. Él dice, eso que dijo es una barbaridad. Habría que ver si en efecto esa fue la intención con que lo dijo. Volvamos a escuchar las palabras del ciudadano Héctor Rodríguez, ministro de Educación, ayer en un evento sobre estadísticas de la pobreza. Veamos. El presidente Chávez siempre lo decía, no es suficiente con disparar. Uno tiene que observar si el disparo que dio pegó en el blanco. Ah, yo disparé tres veces. Bueno, pero ninguno pegó. Bueno, no es suficiente con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que ver, medir, tener la capacidad de garantizar que el esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando. De ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Bueno, esas son las palabras del señor Héctor Rodríguez. Yo asumo, digamos, la inquietud del doctor Mariano Herrera, pues de inquirir, preguntar qué habrá querido decir. Ahora, habrá querido decir cualquier cosa. Ahora, lo que dijo fue eso. Y cuando quien dice las cosas es el poder, entonces hay una responsabilidad mayor porque lo que dice el poder se transforma en política. Lo que dice el poder se transforma en realidades que determinan, condicionan, condicionan, afectan la existencia de millones y millones y millones de personas. El señor entonces Héctor Rodríguez, ministro de Educación, vicepresidente para el área social y etcétera, 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 etcétera. Ayer se permitió esta afirmación que sacar a las personas que están en condición de mayor precariedad de ese estado de postración tiene que ir acompañada de mucha organización política. Fíjense ustedes, no de construcción de derechos humanos, no de construcción de capacidades, no de herramientas para que las personas construyan y lideren su propia vida. No, no, no. Él habló fue de organización política porque, dice él, no los vamos a sacar de la pobreza para que se metan, para que aspiren a ser clase media y se metan a escuálidos. Cada quien que saque sus conclusiones mientras el señor Rodríguez decide si aclara o no aclara la barbaridad que dijo, yo creo que cada uno de nosotros como padre de familia, como ciudadano, como venezolano, tiene también el derecho y la obligación en su corazón y en su conciencia de ver hasta qué punto un ministro, un gobierno, un estado que se relaciona de esa manera con los ciudadanos afecta nuestra vida y qué medidas tengo que tomar yo como padre de familia, como miembro de una comunidad, como miembro de un pueblo para enfrentarme a esa realidad y de ser necesario para, bueno, tomar las medidas que sean necesarias, que sean pertinentes para derrotar ese intento de manipulación. Porque estamos hablando exactamente de eso, pues estamos hablando de una manipulación, utilizar todo el poder del Estado y cuando digo todo el poder del Estado me refiero no solamente al poder institucional, me refiero a esa inmensa maquinaria o esa inmensa palanca que es la factura petrolera, el recurso financiero que viene del dinero del petróleo para manipular a las personas que están en situación de mayor precariedad y ponerlas a opinar como el gobierno quiere, no como libremente tienen derecho en tanto que ciudadanos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM.